La pelota, como que si es conejo va. Esa es una gran jugada, lástima que no vemos completa la salida disonsonante. Salía muy limpia, con presión del club deportivo Aile, una galopada de Dalé y Mena. Para mí bien aplicada la sanción por Joel Aguilar Chicas. ¿La roja? Sí, para mí sí. Ahí lo cruza el peguilazo. Era último recurso, último jugador. Se tiene que ir expulsado. Sí, se fue bien expulsado. Al minuto 10 fue esto, ¿no? Y está la salva increíble. Novengi tuvo un partidazo. Sobre el final también está moviendo. Sí, sobre el final le saca uno de los pies a un jugador que llegaba con el arco vencido. Ahora, buen partido de Águila me parece. A mí me parece esa aprovecha de la penal. Defendió muy bien y no fue valiente para seguir agrediendo. ¿Te parece que era penalti esto? Sí. ¿Chiendo era penalti? Doble penal. Es que con la nueva reglamentación todo... Criterio arbitral. Pero la verdad, ¿y qué va a hacer el hombre? ¿Era penalti vio? Criterio arbitral. Joel, confío en el triterio de Joel. Mirá, hay algo que no me gustó de Joel esta noche. Lo vi, sobre todo cuando se hace en el penalti, se pone a pegarle una gran platicada a los jugadores del Sonsonate. Pero siempre ha sido mucho de diálogo. Sí, pero hoy ya lo vas a ver. También lo vemos en el resumen. No sé. Ha sido mucho de diálogo siempre de Joel. Me pareció que era más alegador. Mirá, Santa Claus llegó al estadio. Mirá, me pareció que era más alegador que conversador. Yo creo que Sonsonate... Mira, esta es otra gran estirada de Benji. Yo creo que Sonsonate dejó ir una gran oportunidad acá con este penal muy infantil de Julio Cibrián. Muy infantil de Julio Cibrián. No sé. No, sí es penal. Es penal porque estira el pie y corta el avance. Sí, pero... No, también, también. Quejada hacerlo bien. Desde que ve que se da la media vuelta, vos sabés que va a terminar el penalti. Sí, pero quejada hacerlo, fabrica el penal. Julio Cibrián le faltó la madurez. Se lo comió a él. No, para mí es penal. Y aquí Wilma... Perdón, William Torres... Para mí no es penal. Para mí sí es penal. ¿A mí me quedan dudas, Chino? No, para mí sí. Sí, sí es penal, loco. Aquí William Torres estuvo muy cerca de atajárselo a Gonzalo Galuz, que ha anotado a los goles más importantes para ahí en los últimos cuatro o cinco partidos. Cerca estuvo, hombre. Muy. Me dio un centímetro más y se lo ataja. Bueno. Esta, quer ver, no. No sé si vamos a ver la última, pero es una jugada de tanto apremio que le estábamos viendo con Claudio poco antes de entrar al estudio. Aquí todavía estaban once contra diez. Esta es una que tuvo creo que de a luz. Sí, Gonzalo Galuz. Muy buena jugada individual de Gonzalo Galuz. Hay una que se pierde el escano tan grosera que luego ha constituido. Sí, en primer tiempo. Sí, en primer tiempo. ¿Alguien sabe por qué aún no dirige en vecina desde la cancha? Creo que le falta una documentación. Ya no hay problema del finiquito. Esta es la expulsión, creo. Esta es la expulsión de David Boquín. Doble tarjeta María, hay que decir. Exacto. No es tarjeta roja directa, doble tarjeta María. Es una mano al rostro de un rival. Es una María. Este Boquín tiene algún compromiso el fin de semana porque era obvio que quería que lo expulsaran. Llevaba una María desde temprano y no le bajó al nivel de las agresiones. Le pudo haber sido expulsado incluso antes de eso, por otra María que le perdonó el árbol. También a quejada creo que perdonó bastante. Joven Aguilar, chicas, pero al final deja a ir Sonsunate un partido que lo tiene que ver. Es esta, mira. La atajada de Benji es una locura. Porque eso era gol, me digo. Pero Benji se la saca con maestría porque si lo tocaba, también pena. Volvió Joaquín Vergés. Desde la jornada 12 contra el pensador se había lesionado y ahora vio sus primeros minutos. Quizás Sonsunate mereció más. Creo que mereció más. Debió, pero no aprovechó la cantidad de minutos que estuvo con uno más en la cancha. Elogio a usted Benji también. Benji creo que fue un gran responsable que no empatara. Aunque creo que Sonsunate lo puede resolver en grana Mercedes. Cualquier triunfo mete al Sonsunate. Sí, cualquier triunfo. A las semifinales. Pero Aguilar para mí sacó mucho, teniendo en cuenta que jugó casi todo el partido con uno menos. Sí, sí, sí. Le faltó, le faltó a Sonsunate. William Maldonado no estuvo pido, no fue el partido del número 8 cocotero, que es el que debe de ya al equipo. Tampoco el uruguayo Ramírez tuvo el partido que debió tener y no supo aprovechar, sobre todo con Alexis Montes como contención. No pudo aprovechar ese pase a esa transición de juego rápida para sorprender con Dalai Mena y con la galopada que tiene al club deportivo Águila. La única salida limpia que yo le vi a Sonsunate fue la que hizo en la falta. Luego fue todo pelotazo y todos centros. Sí, al principio estaba sacrificando profundidad por precisión en la entrega, entonces los pases eran aquí cortitos, pero una vez así ese pase largo, nada. Y puede aprovecharlo y lo ha aprovechado con Dalai Mena porque tiene una muy buena sacada. Sí, pero ahí la defendió muy bien. Bueno, queda entonces para sentencia la vuelta de ambas series. Veamos la gráfica de los partidos del sábado y del domingo. Se juega en Sonsunate y en Santa Rosa de Lima. Mirá, me dice Chelo Betancur, por temas migratorios a uno dirige Daniel Messina. Creo que le falta un documento, un apostillado en un documento, algo así. Ok, Sonsunate, el sábado, perdón, 7pm, Ana Mercedes Campos, 5 y 7 dólares. ¿Lo saca Águila, Rodrigo? Tengo dudas. Yo creo que si Sonsunate juega como ahora, debería. ¿Alguno se anima a dar a Águila como favorito? Chavo, ¿vos sí? ¿Y si hay que animarse? Sí, pues ya no tiene que venir el lunes a que Eugenio lo esté atormentando. Total, no voy a abrir la cara, así que no hay problema. Domingo, 2.30 en el Ramón Flor de Berrío, Limeño, Santa Tecla, 5 y 12. Según Eugenio, este partido ya no debería jugarse porque ya está liquidado, pero yo sí creo que hay una posibilidad de que Limeño pueda poner esto caliente. ¿Un 2-0 y pasa Limeño? No, no, tiene que ganar 3-0. 3-0 quedaron, Limeño. Por eso, y tiene que ganar, claro, 3-0 es cierto. Pero si Limeño encuentra un gol en los primeros minutos, eso se puede poner en busca. Si Santa Tecla ayer jugó su mejor partido del campeonato, se encontró justo en el momento que se tenía sin contra. ¿Podría llegar a la final? Podría llegar, es una posibilidad. ¿Que usted descartó rotundamente? Sí, antes, tiene que superar. ¿Tiene este algo contra Santa Tecla? Para nada. ¿Pregunto? Para nada. Para nada, aunque me gustaría ver la final Faja Alianza para que el estadio vuelva a lucir completamente. La final Faja Alianza. Para que el estadio vuelva a lucir completamente lleno. ¿Y por qué no impulso un hashtag, la final soñada? Ni final, ni final soñada. Ese está patentado por Rodro y no se llenó el estadio, lamentablemente, por los presos. De soñada no tuvo nada. Sí, estuvo muy aburrida. No, no, no. La Faja Alianza tampoco ha llenado el estadio. Últimamente no lo llenaron. No, no, no. En 2015 no se llenó. O mejor que la Águila Alianza del último torneo fue en toda la Faja Alianza. Sí, pero eso fue por otras razones. Pero en las últimas dos finales Faja Alianza no se llenó el torneo. Pero mucho más que la Águila Alianza, sí. ¿Y Santa Tecla Alianza le gustaría? También puede ocurrir. La sexta. Son Sonate. También podría ocurrir. Son Sonate Municipal y Meño. Puede ocurrir cualquier cantidad de... ¿Pero cuál emociona? No sé si me emociona o no, pero por ver el estadio, el marco de público, Faja Alianza sería espectacular. Le emociona a las multitudes de los estadios. O sea, te emociona más. Ver el estadio, ver el estadio. Pero lleno que el juego en sí mismo, que ya descartaste que va a ser malo. No, creo que no, creo que tienen también dos de los... terminaron primero y segundo, pero algo es. Si le emociona ver lleno el estadio, el 14 de diciembre hay un evento que probablemente llene el estadio. De hecho, es un clásico. Aunque es religioso el evento. Voy a ver si... Admitalo. Usted quiere ver Alianza Faja, ¿ya lo dijo? Sí. Y por eso mismo tiene razones para no querer al Santa Tecla en la final. No, 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 no. ¿No lo quiere en la final? No, 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 claro. O si puede llegar al Santa Tecla que llegue, pero no creo que le alcance a este Santa Tecla. No lo quiere ver en la final. Al Santa Tecla que vimos en el torneo de fase regular no le alcanza. Al que vimos ayer, posiblemente le pueda competir de la mejor manera. ¿Es el mismo equipo? No, jugó. Son los mismos jugadores. Jugó totalmente diferente. Totalmente diferente. Jugó totalmente diferente. Bueno. ¿Cuál va a ser la final, Chino? Ya que aquí están tirando sus números. La final soñada, Diego, va a ser para mí. Alianza Faja. Alianza Faja, sí. ¿Soñada? Ahora ya van a decir... Ahora mismo me deben de estar saludando todos en Twitter. Mi final soñada, póngale. Suficiente, tengo ya. Bueno, no, no. Hay que esperar. Santa Tecla en una ficha... Puede ser sonzonante limeño también. Sonzonante Santa Tecla. Y al águila lo venimos matando desde la fecha 7. Y ahí está el águila.